oigan miren estamos aquí como se llama usted de aquí de bejucos verdad de aquí de bejucos le está regalando a al guache unos manches manches vean aquí está donde consiguió los manches ahorita si no es temporada como de que no está el árbol echando hartos pero es temporada solamente en eso sí es cierto a nadie le falta a dios así es nada bueno miren aquí se está regalando unos pocos de manches vean qué ricos están al chilango al chilango al chilango qué quieres decir qué quieres decir de las gracias al señor que dios me lo bendiga gracias que dios me lo bendiga hasta luego